El estadio metropolitano está blindado en materia de seguridad para este partido entre las elecciones de Colombia y de Bolivia. Las autoridades también prepararon su alineación para garantizar por aire y tierra la tranquilidad de los asistentes. Argenmiro Pión tiene información desde Barranquilla. ¿En qué consiste este dispositivo de seguridad, Argenmiro? Vanessa, pues este dispositivo consiste en la implementación de varias medidas con las que pretenden mantener el orden. Una de las más importantes es que está prohibido el porte de armas desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana del sábado. Y la policía tiene más de 1.200 hombres que conforman cuatro anillos de seguridad en las afueras del estadio metropolitano. Está confirmada la presencia del presidente Juan Manuel Santos al partido. Por eso las autoridades han reforzado la seguridad por aire y por tierra. Desde el cielo barranquillero estos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana brindarán una permanente vigilancia antes, durante y después del partido entre Colombia y Bolivia. Una aeronave que tiene una buena autonomía de vuelo y permite con sus radares hacer una detección temprana en el aire de cualquier aeronave. Y hacer una vigilancia a través de sus equipos de FLIR, de sus sistemas infrarrojos, de estar sobrevolando permanentemente a gran altura. Y en tierra serán 1.200 hombres y mujeres de la policía, los encargados de garantizar la seguridad para que propios y visitantes puedan disfrutar con tranquilidad del encuentro deportivo. Un control que no terminará con el pitazo final, pues se prolongará hasta la Semana Santa. Para el plan están los 4.300 hombres que tiene la policía metropolitana coordinados y articulados en cada uno de los planes con los organismos de socorro, con salud, con bomberos, con fiscalía, con CTI. Los sobrevuelos de los aviones de combate se extenderán a todo el Caribe colombiano. Tenemos unas zonas de riesgo donde hacemos un énfasis especial como el Cerrejón, la tubería que viene por Tibú. También tenemos que verificar toda la infraestructura energética del país, todas las torres, todos los escenarios donde habría una posibilidad de cualquier acto terrorista. Para la fiesta deportiva y celebración religiosa, las autoridades piden buen comportamiento de la ciudadanía. Bueno, hay cerca de 800 policías también desplegados en varias partes de la ciudad, en los sitios de entrenamiento, en los sitios también de diversión para mantener la seguridad antes, durante y después del partido. La Alcaldía de Barranquilla también implementó su plan de contingencia a todos los hospitales y organismos de socorro permanente en alerta ante cualquier eventualidad. En Barranquilla, Argenviro Pión, Noticias Caracol.